Llegamos al Camino Misterioso, ubicado en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Ya llegamos y nos encontramos con un lugar que emana una energía bastante particular. Un lugar mágico, silencioso, está escondido entre los árboles y las sierras, donde dicen que los autos quedan embrujados y empiezan a andar solos sin que nadie lo maneje. Es increíble, también observamos que el lugar donde ocurre el fenómeno, el camino hacia adelante está cuesta abajo. Según dicen sus pobladores, que si colocamos el auto en un punto muerto, este empieza a retroceder hacia arriba del camino, en vez de ir hacia adelante, como lo indica el camino. Con mi amigo Víctor, ansiosos, vamos a hacer dos o tres pruebas y ver si es verdad lo que cuenta la gente de este fenómeno que ocurre en el lugar. Por lo que podemos ver, se aprecia la cuesta abajo de la calle. Y aquí es donde el coche se detiene y solo automáticamente, por inercia, recorre lo que sería una cuesta arriba. Dejame la puerta abierta Vic, por favor. Podemos ver como el coche, solo automáticamente en punto muerto, va recorriendo la subida, solo, sin que nadie lo maneje, sin que nadie lo acelere, de alguna manera decirlo. Está en punto muerto el auto. Vemos que no hay nada dentro del vehículo. Y es increíble como va ascendiendo solo en punto muerto. Vamos de nuevo Vic, la verdad que no lo puedo creer. Vamos a hacer otra prueba más. Es algo realmente impresionante. Vemos lo que sería la cuesta arriba. Es impresionante como el auto automáticamente, solo como si cobrara vida, recorre el trayecto hacia la cuesta arriba, solo, de alguna manera decirlo. Y sin nadie que lo acelere, ni nada, porque nos encontramos en punto muerto. Podemos ver que no hay nadie dentro del coche. El coche está totalmente vacío. Y en verdad también es impresionante la velocidad que agarra en cuesta arriba. La verdad es algo impresionante. Vamos a hacer una tercera prueba aún. Vamos a seguir corroborando este hecho que la verdad nos tiene impactado. porque la verdad que había escuchado muchos mitos, de lo cual no puedo revelar ninguno porque no tiene una explicación lógica esto. Pero la verdad que es impresionante lo que estamos viviendo en este momento. Como el auto por inercia sube de una cuesta arriba. Como el auto por inercia sube de una cuesta arriba. La verdad queda totalmente corroborado que en este camino existe algo que quizá no tenga explicación. Yo tampoco la tengo, pero es un fenómeno extraordinario. Podemos apreciar que el camino también está escondido, en lo que vendría a ser unas sierras. Lo más misterioso de este lugar es encontrarlo. Porque está en cierta parte también aislado. Bueno amigos, damos por finalizado este video. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a ver en otra oportunidad con mucho más videos de acá de Tandil y de muchas otras cosas interesantes. Saludos para todos y espero que les haya gustado.